hola qué tal cómo están bienvenido a este hermoso canal de crochet mi nombre es Madeleine y en el proyecto del día de hoy les traigo este diseño de aretes espero que se pueda apreciar ahí el brillo que tiene está muy bonito fácil de realizar así que comencemos entonces vamos a utilizar miren este estos dos hilos combinado combinado así vamos a hacerlo juntos este es brillo pero de color naranja esto yo lo compro simplemente así que dice ustedes lo pueden buscar en el área de mercería espero que lo puedan encontrar en sus países y este número 6 entonces vamos a utilizar base para aretes les recomiendo que si tienen dorado se van a poner de este sería comida más por el dorado que tienen pueden utilizar también base como ésta con algún adorno o simplemente así agujeta 2 milímetros tijera la pinza para poner la base del arete el endurecedor que preparo en esta ocasión es transparente pero es el mismo procedimiento todo y un plato para dejar secar así que vamos a comenzar recomenzamos un anillo mágico el nudito vamos a subir con dos cadenetas vamos a hacer ahora dos puntos altos con una lazada así sin cerrarlo estas dos cadenetas pertenece a un punto alto o forma parte más bien de un punto alto de un punto alto entonces no lo cierro entonces ahora lo voy a cerrar entonces ahora lo voy a cerrar entonces ahora uno voy a hacer cadenetas dos tres cuatro cuatro y cinco repito lo mismo tres puntos altos sin cerrarlo llevo uno dos tres y ahora lo cierro todo junto repito repito dos cadenetas tres cuatro cinco una lazada para hacer un punto alto pero no lo cierro no lo termino llevo dos entonces tres tres no lo cierro lo cierro todo entonces voy a tejer seis y llevo tres seguimos tejiendo miren terminamos aquí son seis seis motivos uno dos tres cuatro cinco entonces vamos a jalar aquí y aquí vamos a cerrar con punto deslizado así entonces ahora vamos a subir con dos cadenetas y vamos a hacer un punto alto con una lazada así entonces luego dos cadenetas para hacer un piquito vamos a coger de esta manera y vamos a pasar punto deslizado vamos a hacer otro punto alto con una lazada dos cadenetas y vamos a pasar nuevamente para hacer el piquito así así punto deslizado entonces ahora vamos a coger dos lazadas para hacer un punto alto con dos lazadas y vamos a hacer cinco cadenetas dos tres cuatro cinco esto es para hacer el piquito así el piquito así más grande y voy a pasar así punto deslizado voy a repetir lo mismo dos lazadas vamos a hacer un punto alto y así entonces voy a repetir lo mismo dos lazadas voy a hacer un punto alto con dos lazadas Entonces ahora voy a hacer Un punto alto Con una lazada Con dos cadenetas Para hacer Un piquito aquí Punto deslizado Una lazada Un punto alto Dos cadenetas Y nuevamente Punto deslizado aquí Para hacer el piquito Luego dos cadenetas Punto deslizado Y terminamos El primer motivo Entonces pasamos Un punto deslizado Al siguiente Así para repetir Lo mismo Dos cadenetas Un punto alto Una lazada Entonces ahora Dos cadenetas Pasamos aquí Punto deslizado Aquí para apretar Repito lo mismo Dos cadenetas Para hacer Para hacer un piquito Aquí Ahora va a hacer Punto deslizado Así Ahora Dos lazadas Para hacer un punto alto Con dos lazadas Así Ahora cinco cadenetas Ahora cinco cadenetas Dos Tres Cuatro Y cinco Y voy a hacer Mi piquito aquí Punto Deslizado 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 Repito lo mismo Ahora de este lado Punto alto Con dos lazadas Así Ahora Un punto alto Con una lazada Así Ahora Dos cadenetas Para hacer el piquito Deslizo todo Así Otra vez Punto alto Con una lazada Dos cadenetas Para el piquito Punto deslizado Ahora Dos cadenetas Paso por aquí Con punto deslizado Para cerrar Eso es todo Lo que voy a hacer En cada espacio Punto deslizado Entonces repito Lo mismo Dos cadenetas Y Repito Entonces volvemos Cuando esté aquí Entonces miren Cómo vamos Vamos a hacer El último Dos cadenetas Dos cadenetas Punto alto Con una lazada Dos cadenetas Dos cadenetas Dos cadenetas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y ya está. Nuevamente, ya este es el último, deslizamos, dos cadenetas, dos cadenetas, punto deslizado. Entonces tenemos que pasar punto deslizado para acá. Entonces ahora un nudo, cortamos. Aquí está. Vamos a esconder. Vamos a esconder. Miren qué lindo quedó. Ahora vamos a endurecer. Si te ha gustado este contenido, déjame un me gusta, comenta y comparta también para que llegue a más personas. Y gracias por el apoyo que siempre me da. Así ahora vamos a endurecer. Podemos mojarnos los dedos también para que empape más. O sea, para un poquito de agua. Vamos a ver, ahí pueden verlo. Entonces volvemos cuando esté seco. Miren qué lindo, ya está endurecido. Entonces ahora vamos a ponerle nuestra base. Lo apretamos bien y listo. Miren el parque lindo. Espero que le haya gustado el tutorial el día de hoy. Si es así, déjame un me gusta, comenta y comparte para que mi canal siga creciendo. No te vayas sin antes suscribirte para que estés pendiente de los nuevos tutoriales que voy subiendo al canal. Así que sin más que decir, nos vemos en una próxima. Bye, bye. Bye, bye.